Bueno, pues esto es Irranejada y esta es la escena de iniciación. Te ponen unos esquís y te hacen moverte y moverte. Y te cansas, porque encima estamos a mayor altura. Y por ahí estamos. Y esta es la de los niños. Y aquí hay un iglú que han hecho. Y por aquí hay gente que se tira en trineo. Aquí hay gente que van andando sin botas. Y detrás de ese tubo está la gente tirándose con los esquís. Una bestia. Y por esos tubitos la gente se sube como unas cintas atrapadas. Y la gente, pues aquí los que somos novatos, bajamos por aquí. Cierra un poquito la escalera. Madre mía, está perfecto, tío. Este vuelo van empujando así, no se tiene que cansar. Y ahí sube la gente, hace cola y sube otra vez. Tienes nervios llenados. Tienen los nervios llenados. ¡Gracias!